aló de letras y más bienvenidos a un nuevo vídeo de este ciclo de vídeos del octubre del horror y vaya que le que he leído una obra de terror pero de terror literario de terror gramatical porque joder hoy hay tela para cortar y si les estoy hablando de en las puertas de en ayer del escritor gabriel padilla vamos a nuestra reseña bueno pues aquí tenemos nuestra presentación en el que les pongo varias criaturas de pues de horror cósmico porque el libro puede tratar un poco de eso pero vamos a verlo más adelante y bueno vamos a empezar con nuestra reseña bien las características las características físicas del libro bien está editado por edalca una editorial pues independiente mexicana este la ilustración de la portada está hecha por el mismo por el mismo autor muy bonita muy no sé muy estilo de cómic no me recuerda muy al estudio cómic véanla está padre tiene 77 páginas contiene varios dibujos al inicio de cada cuento como podrán ver bastante bonitos también los dibujos muy de cómic como ya lo había mencionado y la cara de papel está bastante bien incluso para hacer una 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 edición una imprenta por así decirlo este independiente no y bueno contiene este contiene un seis cuentos seis cuentos que revisaremos más adelante bueno en cuanto a experiencia de lectura este libro lo conseguí en la fea del libro por menos de 150 pesos lo cual fue una ganga muy buena y pues la verdad lo leí del domingo para acá hoy estamos a martes a martes este 19 de octubre aunque posiblemente vean este vídeo martes miércoles 19 de octubre aunque posiblemente vean este vídeo en otro momento y bueno pues lo leí bastante bastante rápido porque sus cuentos se leen muy rápidos no y bueno ya si hablamos de los tópicos de los cuentos pues básicamente aquí gabriel padilla nos introduce a un universo en el que hay como cierta como hay como un cierto adelgazamiento entre dimensiones oscuras pesadillas casas en cuanto a nuestra dimensión a nuestro a nuestra realidad lo cual genera que muchas criaturas terribles de estos mundos pasen a nuestro mundo y empiecen a invadir y y se relacione mucho con esto que se conoce como el horror cósmico pero bueno ya más adelante les voy a decir cuál es el problema principal de todo este aspecto y todo este sentido no que nos quiere hablar aquí el autor en el top en sus tópicos de los cuentos y bueno también consta decir que en cada uno de sus cuentos hay como una situación con una criatura con un ente este abismal que que pondrá a los protagonistas a prueba no y bueno vamos a ver un pequeño esbozo del autor gabriel padilla este nacido en guadalajara en el año de 1979 profesor pues de educación primaria y dibujante y escritor conforme lo dice en su en su biografía no y bueno ya conociendo un poco de este autor que es muy underground autor contemporáneo muy underground es momento ahora sí de pasar a los cuentos no y hablar brevemente de lo que tratan bien básicamente como ya dije estos cuentos tratan sobre seres criaturas ocultas que llegan a nuestro plano y provocan estragos si sobre todo esto se puede ver en los cuentos corazones oscuros consumidos y en las puertas de nadie y aquí podemos ver un cierto una cierta influencia de autores este de literatura fantástica no sobre todo lovecraft y sobre todo yo te podría decir que también está muy relacionado con historias muy al steven king no en el que hay como que todo está muy enfocado a situaciones cotidianas y realistas no pero con un toque extraño como si fuera historias de ciencia ficción pero a la vez no vaya es que está muy complicado y bueno también otro tipo de cuentos son los que están los que los que ven aquí abajo arañas en el ático y grito en la montaña que son más como de un terror enfrentarse algo algo monstruoso no que me recordó mucho historias de robert y howard que próximamente espero tener aquí por el canal y bueno esto es básicamente lo que tratan los cuentos seres atroces que llegan a nuestro plano y que es muchos seres humanos tendrán que verse frente a frente con estas aberraciones del abismo bueno vamos a los puntos positivos ya saben que a mí me gusta dejar los puntos negativos al principio pero si dejar los puntos negativos al principio iba a parecer que ya no hay nada bueno en este compendio de cuentos entonces vamos a empezar con los puntos positivos primero bien las premisas y las criaturas son de sumo interés son sobre todo las premisas no siento que tienen tienen como un gran potencial sobre todo en la construcción de los personajes y del mundo un gran potencial ojo ahí porque lo que dispara la trama se me hace interesante no situaciones peculiares en las que los protagonistas se verán enfrentados a estas criaturas que son de sumo interés porque muchas vienen como de un folclor como dice aquí abajo de un folclor africano o de un folclor este sudamericano y bueno es interesante como estas criaturas se cuelan en este plano no y también otra cosa que me gustó son fueron estos escenarios vertiginosos de encierro como por ejemplo en una montaña o en un bosque alejado o también por ejemplo en un laboratorio no bueno en un sanatorio mental más que nada o en un bosque no un bosque perdido que me recordó mucho atmósferas muy lobecraftianas muy muy olvido muy como de que está muy en el abandono no el personaje que se encuentra en zonas que está muy en el abandono y que son sumamente claustrofóbicas no este muy obstrusivas no y otra cosa que me gustó de esta de este compendio es que hay una como una organización ficticia aquí dentro de este cuento que aparece en varios digo de este compendio que aparecen varios de estos cuentos lo cual genera una cierta conexión y un cierto universo compartido en el que esta sociedad oculta va a tener que hacerle frente o o al revés no va a tener que liberar a estos horrores del abismo y me gusta que los autores quieran construir un universo y que tú digas a esto salió en otro cuento no eso es muy bonito de la obra este del maestro de providence no los mitos de catulu que principalmente son esto varias conexiones no entre varios este varios relatos de los personajes o de los dioses primigenios no y me gusta este aspecto no que haya una cierta conexión en los cuentos pero bueno lástima que se tiene que acabar lo bonito porque ahora vamos con los puntos negativos que vamos a empezar calentando motores porque joder que dolor de lectura para mi cuerpo y para mí para mi espíritu de lector bien primer punto hay una falta de desarrollo en todos los sentidos desde la gramática por pasando por los personajes pasando por la trama y por la historia oculta voy a hacer empezar especial énfasis en esto de la historia oculta tú no puedes en un cuento ir tan crudo ir tan directo como en una novela si puedes hacerlo pero tienes que saber cómo ejecutarlo dentro de tu margen del cuento eso tiene que estar previamente 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 pensado no y aquí el autor simplemente se olvida de eso y nos narra todo como si fuera una novela o como si fuera un guión cinematográfico o sea muy muy no sé muy banal sin un sentido claro sin una historia oculta que es lo que caracteriza el cuento no que siempre está como que esta historia de aquí y está la historia oculta que al final se desvela que es lo que hace interesante un cuento como lo definió cortázar no y como muchos historias de terror este se ambientan no que hay un misterio al principio y al final pues ya es lo que se forma como esta vertiente en la que se explica lo que pasó no y no me gustó este estilo de escritura esta falta de desarrollo porque me recordó mucho a las historias de steven king que son más bien historias cinematográficas y no tanto literarias porque les falta este desarrollo este este precepto este concepto del cuento en sí mismo bueno y hablando de falta de desarrollo también podríamos hablar de los personajes sumamente huecos algunos tienen descripciones interesantes pero otros simplemente son sumamente irreales hablan de una manera muy 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 artificial y aparte no siento que cumplan una función más allá de ser las víctimas de turno de los entes y de estas de de estos monstruos no no cumplen algo más allá no tienen una psicología que bueno tal vez el estilo del 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 escritor pero entonces joder entonces dame un poco más de su de su forma de pensar cómo está reaccionando o así porque todo es tan frenético en el actor de estos personajes que no te sientas a pensar en su descripción mental ni física y entonces eso es lo que le quita como un cierto un cierto peso a la construcción de estos personajes no que nada más están ahí para hacer este para ser comidos o engullidos por estas bestias este de otra dimensión bueno también hablando de esto ya las las criaturas algunas de esas emisión sumamente insensatas porque una cosa es que se me hicieran interesantes en su premisa y otra cosa es en su en su actuar no también como personajes estas criaturas siento que no tuvieron como un un sentido de ser solamente estaban ahí para ser el antagonista de turno y no daban más allá de sus razones que digo está bien que no den sus razones no pero me hubiera gustado algo más de introspección en estas criaturas para que no fueran el simple villano monstruoso de una de un cuento o de una película de clase b no de clase muy chafa y bueno ya eso de los personajes huecos y las criaturas insensatas lo puedes pasar no con una con una cierta con una cierta buena escritura puedes puedes este lograrlo no como por ejemplo acabo de leer la medusa de tomás ligoti ya y la criatura es sumamente insensata no tiene sentido la forma en la que se manifiesta no y yo no entendí muchos aspectos de la de la medusa en sí misma en ese en ese cuento pero como la narrativa de tomás ligoti es tan genial y tan pulida pero tan extraña entonces te lo hace llevadero pero aquí este este escritor escritor joder va a sonar muy mal pero este escritor es que joder porque su dramática es muy mala chaval muy muy mal la estaba narrando por este por ejemplo aquí estaba narrando una historia en primera persona y cuando habla uno de los personajes que se supone que es el que está narrando la historia de repente lo pone como que él como que está hablando en tercera persona o sea que lo describe así como en tercera persona y eso dices joder que disco porque hay discordancias entre la primera y la segunda y la tercera persona o también había muchos fallos en el en la forma en la que estaba contada la historia verbalmente no los tiempos verbales tienen muchos errores y sobre todo vi un terrible abuso del gerundio el gerundio esto lo que termina todos los verbos que terminan en ando yendo es una forma de de conjugarlos no está el infinitivo y está el gerundio no y eso me molestó mucho porque tú no puedes usar el gerundio para describir es algunas acciones porque generó un dio es algo continuo y hay acciones que no requieren estar continuas sí bueno y bueno también siento que hubo un mal uso del punto y coma vaya un punto y coma es muy difícil de usar yo que escribo y no me considero escritor se me hace muy complicado usarlo y también hubo mucha falta de puntos y seguidos todo era por comas lo cual hacía que la que no hubiera que no hubiera como un choque un bueno como un tope entre una escena narrada y otra escena narrada dentro del mismo dentro del mismo escenario todo era seguido y se hacía complicado de entender ok y bueno y hablando de lo complicado que entenderlo sin siento yo que hubo una precipitación en las tramas de la de las historias porque en un cuento siempre tiene que haber un inicio en el que nos en que nos sitúan al personaje y el ambiente un nudo en el un nudo en el que hay un conflicto que debe resolverse o en el que hay algo que rompe el status quo de la narración bueno del mundo que antes vimos no de la construcción que antes vimos un y que va subiendo en tensión hasta un punto en el que en el que se llega al clímax no y después de ese clímax hay una bajada hasta el desenlace no que puede ser bueno malo entendible no entendible en estos cuentos hagan de cuenta que teníamos este la el inicio así muy chiquito un inicio en el que apenas nos hablaban del ambiente y los personajes luego este teníamos rápidamente el nudo así así al aventón y de repente subíamos 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 así bien rápido así pum casi casi de una forma exponencial así en una curva así y luego bajábamos así pum y decías y cómo va la construcción para el parece clímax no hay una construcción de clímax todo se precipita hacia el clímax no hay una construcción en sí misma si no hay una construcción y el desenlace pues es aún mucho peor no porque si no hay una buena construcción de clímax entonces no habrá un buen desenlace que esté sustentado por todas las acciones que se fueron este suscitando a través de la obra no y bueno ya que hablamos de esta de esta estructura tan desastrosa en los cuentos me gustaría hablarles de la carencia de ambiente porque así como hay personas como hubo personajes huecos en este en este compendio también hubo una carencia de ambiente todo era muy artificial en la forma en la que se narraba el ambiente tú no puedes escribir un cuento de terror y eso hay que quedarlo esto se nos tiene que quedar a todos muy grabado porque está bien puedes escribir un cuento de romance un cuento erótico un cuento cómico un cuento de acción pero lo que es la fantasía la ciencia ficción y este el terror sobre todo el terror y la fantasía tienes que hacer una buena construcción de ambiente porque si no no logras maravillarte con la fantasía ni aterrarte con el con el horror hoy por ejemplo leí un cuento de guillermo pasán en el que la ambientación fue lo que más me aterró no la aparición en sí del del fantasma sino el lugar donde aparece ese fantasma lo importante en el terror es la ambientación pero si no la construyes bien desde el inicio del cuento hasta el clímax entonces no hay una sensación de miedo en sí ok en sí estoy muy eufórico con esta reseña son las 10 de la noche y estoy gritando como si fuera un degenerado loco pero es que es la verdad es la verdad y bien esto va de la mano con la construcción de mundo que es muy apresurado no te da tiempo de asimilar dónde están los personajes dónde se sitúan o así en ciertos cuentos sí que no estuvo tan mal porque son descripciones muy puntuales que si te dibujan bien la imagen y ya tu imaginación hace el resto que es lo que es importante en el terror pero la mayoría los escenarios eran muy vanos muy no sé muy vacíos no 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 había ese ambiente necesario para sentir pavor y bueno esto va de la mano con un descuido en la narración pero eso ya lo hablamos mucho en la gramática que es terrible porque en un descuido en la puntuación en la en la forma de escribir los diálogos y sobre todo en este la conjugación de ciertos verbos y la construcción de ciertos de ciertas escenas y descripciones no y bien importante aquí decir que siento que este que este compendio es un horror sin voz propia intenta emular a lovecraft pero no 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 tiene la ambientación suficiente para crear horror cósmico pero tampoco tiene la imagen ni la construcción del mundo lo suficiente para imaginártelo como un como no sé como un cómic por así decirlo de de alan moore no o o de o de una imagen grotesca y horrible como un guito o como algo nacido algo que puedas ver en un videojuego de strong software no de miyasaki no no tiene una voz propia intenta emular varios varias formas y no sé que no lo consigue quiere construir su propio mundo pero se olvida de descripciones fundamentales para poderlo fundamentar no todo queda en algo vacío como si yo estuviera escribiendo en mi blog de notas la construcción de mundo que voy a hacer pero sin ahondar más allá en lo que es que está dentro de ese mundo y por eso siento que es un horror muy vacío pero no en el sentido bonito de la palabra no no en el sentido ligotiano de la palabra y bueno creo que ya solté la bilis a través de de esta de esta reseña me convertí en el monstruo que pueden ver aquí en esta diapositiva porque creo que es de las primeras reseñas creo que la primera reseña en la que destruyo tanto un compendio de cuentos porque se me hace un insulto a todos los que escriben cuentos cuentos de horror y a todos los que escribieron y escribirán cuentos de horror que algunas cosas sean publicadas aquí y no este y que le quiten básicamente el lugar a otros escritores para poder publicar sus obras mejor trabajadas porque siento que este escritor al ser mi primera este acercamiento con él siento que lo que lo hizo de una forma muy apresurada y que no se dio la tarea de construir bien lo que es la ambientación para un cuento de terror y creo que lo que más me molesta y me enoja es que indagando un poco para la reseña descubrí que este compendio de cuentos es la primera parte ojo como de una especie de trilogía o de o de mundo compartido de saga de saga y es la como la primera parte y por eso varias historias están conectadas y eso me molesta a sobremanera porque como jodidamente vas a hacerte una novela u otro compendio de cuentos una base tan endeble no hay credibilidad en tu ambientación y en tu mundo y en tus personajes ni mucho menos en las criaturas que nos quieres presentar no hay una credibilidad porque no hay un trasfondo no hay algo que te sustente lo que vas a hacer primero antes de hacer una saga o de pensar en un mundo de fantasía o de ciencia ficción o de horror primero tienes que trabajar bien tus cuentos porque si por algo incursionaste en el cuento es porque tienes una fe y una valentía en hacer un en hacer un género que es más complicado escribir por de la novela porque aquí yo siento que el autor quiso hacer varios tintes de novela pero le daba tanta pero tanta pereza que dijo a pues mejor me hago unos cuentos y sobre todo esto se puede ver en los cuentos que incluyen esta sociedad oculta hay dos que no lo incluyen y me gusta y me gustan bueno solamente hay uno que me gustó mucho que no estuvo mediocre que es el de grito en la montaña que ese sí me dio un poco de pavor pero ahí en fuera todos los demás se me hicieron un banales este muy escritos sin 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 riqueza narrativa con errores y sobre todo con un vacío en los personajes y en el argumento y en el ambiente y más que nada en la forma en que se escribe un cuento joder un cuento bueno bueno chicos espero que les haya gustado esta reseña creo que ahora sí desborde todo lo que tenía aquí encerrado digo si obviamente si este autor saca algo más lo voy a leer porque siempre hay como ese como ese beneficio de la duda no en el que podemos esperar que alguien mejore no y si este autor ve este vídeo pues no fue con ánimos de ofenderte a ti no si no fue con 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 la noción de de decir las cosas claras no las cosas como son y de dar mi humilde opinión en el aspecto pues de de la cuentística no de 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 la calidad de esta obra porque finalmente eso es lo que me gusta hacer no analizar cuentos analizar novelas y ver qué es en lo que se puede mejorar y bueno como ya lo he dicho este autor aún puede mejorar porque su carrera yo siento que va para bien y si se va a armar esta saga espero que la mejore y que logre superar a estos cuentos que en lo personal me parecieron horribles no aburridos o sea son entretenidos pero son comida chatarra saben son sumamente chatarra son como los cuentos de steven king las historias de steven king que son muy desechables muy no sé que les falta como ese sustento esa psicología todo es muy banal todos es muy arraigado a la cotidianidad aburrida y la literatura es precisamente para escapar de eso y bueno las puertas de nager se los recomiendo si quieren este encontrar varias conexiones interesantes si quieren ver a este muchas criaturas espeluznantes pero no se los recomiendo si sufren de de ira de ira no o tampoco se los recomiendo si ustedes vienen de cuentos tan pulidamente bien hechos como los de clark ashton smith o los de robert y howard que tampoco son la maravilla no pero al menos tienen una calidad que dices wow a menos aquí hay un trabajo de edición no y bueno ya la oportunidad de darle pues más reseñas no a este tipo de autores contemporáneos que siempre son gratos de leer aunque sus aunque ya su calidad sea este sea dispar con la entusiasmo que yo tengo por leerlos pero bueno siempre es importante conocer los autores underground para así saber pues de dónde están bebiendo sus ideas no para poder así formar pues nuevas ideas nuevos ideas nuevos idearios sobre lo que es el horror con este contemporáneo aquí en méxico bueno de letras y más espero que les haya gustado este este vídeo recuerden mi humilde opinión es sin ánimos de ofender al autor simplemente es que mejore y yo estaré esperando a la próxima feria del libro para comprar una obra más y ver si si hay una cierta mejoría o si hay algo más que puede gustarme no de su de su de su de su de su tinta no de su letra y bueno espero que les haya gustado nos vemos muy pronto y recuerden ciertamente el abismo puede mirar hacia ti pero cuando un libro está dolorosamente mal escrito hasta la próxima chicos y y